¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a En Boga, como siempre tenemos un programa de primera para ustedes. Iniciamos con buenas noticias. Rixona, una de las marcas líderes en cuidado personal y desodorantes, anunció un acuerdo de auspicio con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para apoyar a la tri en sus competiciones y así fortalecer su compromiso con el deporte del país. Nuestra reportera Andrea Camacho nos cuenta los pormenores de esta alianza. Cintia y amigos televidentes, será la primera vez que la marca Rixona auspicia a una selección de fútbol y lo hará, por supuesto, con nuestra tricolor. Hoy en la Federación Ecuatoriana de Fútbol se anunciaron los detalles de esta alianza. Nosotros les tenemos un informe. Para dar a conocer este importante convenio se llevó a cabo una rueda de prensa donde se anunció que Rixona es el nuevo auspiciante oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Es decir, la marca apoyará a la tri en todas sus competiciones y desafíos futbolísticos. Rixona como marca se quiere involucrar mucho en el fútbol. Como te comentaba la primera muestra de esto, ya tenemos un sponsorship con la FIFA a nivel global. Y realmente el fútbol es un deporte que mueve a todos los ecuatorianos, va muy en línea con el propósito de la marca. Y Ecuador es un país donde se dio la posibilidad de hacer esto porque lo buscamos con mucho empeño y es una relación que ojalá sea muchos años. Como parte de este patrocinio, Rixona tendrá una presencia significativa en los uniformes de la selección, así como también en diversas iniciativas y actividades promocionales en torno al fútbol, donde los consumidores de la marca podrán acercarse más a nuestra selección. Vamos a donar 2 mil dólares en producto a la causa que destina el jugador. Es decir, si Ecuador ojalá hoy gane 3-0, vamos a donar 6 mil dólares en producto. Obviamente la idea de esto es que ese producto esté alocado a los hogares o fundaciones que más lo necesitan para que con eso construyamos país. Adicionalmente, la marca también realizará una campaña social. La idea es generar y crear contenido junto con la selección, que nuestros consumidores se beneficien de todo lo que vamos a tener. Vamos a tener entradas a los partidos, la idea es llevar a personas también a vivir la experiencia en la Copa América, ojalá el Mundial. Entonces hay muchos puntos de contacto. Por su parte, los representantes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol agradecieron y resaltaron la importancia de contar con el apoyo de la empresa privada. Para nosotros es una alegría enorme contar con nuestro aliado estratégico número 20, más aún cuando se trata de una marca como Rexón y de una empresa como Unilever. Sin duda alguna, esto nos demuestra que como federación estamos haciendo las cosas bien, que cada vez más empresas y más marcas quieren asociarse a este proyecto de transformación que estamos tratando de hacer con el fútbol ecuatoriano. Esta alianza estratégica refleja el propósito de Rexona a nivel mundial de inspirar confianza en todos para moverse más, abrazar sus pasiones y llevar una vida plena sin limitaciones.